Durante este 2016 se realizarán una serie de proyectos de mejoramiento en esas instalaciones en Pérez Celedón. Para ello la Municipalidad gestiona un préstamo por más de 200 millones de colones para las obras. Bueno, como tenemos unas instalaciones que ya han avanzado en su edad, ya más de 30 años, requieren de ciertas inversiones, de ciertas mejoras y hemos considerado hacer por medio del Banco Popular un crédito que se aprobó en el 2014 por más de 200 millones de colones. Entonces este crédito será utilizado, estos fondos serán utilizados para instalación eléctrica de los locales internos, que es una de las etapas que queda de la orden sanitaria. Se trata de la instalación eléctrica interna de los 81 locales donde se invertirán 100 millones de colones. Actualmente está en proceso licitatorio. También está la sustitución del CIN por 30 millones de colones y ya se tiene el material. También tenemos previsto lo que es la sustitución del techo. Las instalaciones están bien deterioradas. En invierno se nos pasa el agua por el techo. Entonces se ven afectados los inquilinos, obviamente, y el público en general. Entonces este CIN ya está adquirido, está en bodegas de la municipalidad. Posteriormente a la colocación de la cerámica del porcelanato en la terminal se dará inicio con la sustitución del techo del CIN con material ya adquirido con personal de obras municipales. Además se modificarán los accesos, rotulación, señalización y colocación de barandas en los alrededores del mercado municipal aplicando la ley 7600 donde se invertirán 17 millones de colones y se cuenta ya con la orden de inicio. Y está la modificación de rampas de acceso en la terminal de buses por 2 millones y medio de colones. Igualmente está la sustitución de la cerámica del pasillo externo donde se invertirán 15 millones de colones. Además del proyecto de lo que es la mejora en las aceras y la sustitución de la cerámica lisa que está en los pasillos externos que nos provoca algunos incidentes con las personas, sobre todo en invierno porque es lisa, todas las personas se tienden a resbalar, ese pasillo externo se va a sustituir por cerámica antidelizante, en las aceras se colocará líneas táctiles, todo lo que es señalamiento vertical y horizontal para adecuar las instalaciones a la ley 7600. También está el proyecto de instalación de paneles solares por 40 millones de colones, esa sería una segunda inversión pues en diferentes obras invirtieron ya 250 millones de colones. Hemos invertido en estas instalaciones más de 250 millones de colones para poder hacer, aplicar la orden sanitaria emitida y obviamente para tratar de mejorar estas instalaciones. Hay otras cosas que se incluyeron dentro de estas inversiones como lo es paneles solares, tenemos disponibles 40 millones de colones para hacer instalación de paneles solares. La mayoría de proyectos se concretan también en cumplimiento a una orden sanitaria girada por el Ministerio de Salud. Gracias. 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 Gracias.